Buen día, hoy estamos en Fresno, Tolima, un pueblo cerca a Manizales y su capital es Ibagué. Estamos acá en el negocio Bordados Yul. Les voy a mostrar dos cosas y un testimonio. Cómo venimos nosotros desde la ciudad de Pereira, tres horas hasta Fresno, a prestar un servicio, no de nuestras máquinas, sino de una máquina de otra referencia. Porque hay personas que dicen, no, para cada máquina un técnico. Y es como usted tener que llevar su carro a un montallantas dependiendo de la marca. Entonces les voy a mostrar lo que vinimos a hacer hoy acá a Fresno, Tolima. Después los invito a seguir. Muy buenos días. Muy buenos días. Acá estamos con una marca, DIGUI. Ellas compraron la máquina. ¿Hace cuánto tienen la máquina? Un año. Hace un año tienen su máquina. Vinimos a hacerle no mantenimiento, sino que debido a muchas veces que fuerza uno la máquina, daña lo que es el potenciómetro. ¿Tenemos el potenciómetro por ahí? ¿O no lo tenemos? Sí. ¿Sí? Bueno. El potenciómetro se daña. Este es el potenciómetro. Y pues el video, pues yo ya lo he explicado. Muchas veces cuando corremos la máquina de mi aguja de la 1 a la 12 y la máquina hace fuerza, hace fuerza. Este potenciómetro es para ubicar las agujas, pero ubica de 1 en 1. ¿Sí? No ubica 1 y medio, 2 y medio. Cuando hace fuerza la máquina, sí pasa eso. ¿Sí? Entonces, este video es testimonio. Y acá les vamos a explicar cómo bordar cojines, cómo bordar prendas con tornasol. Ya les voy a mostrar qué es tornasol. Pero primero, pidiéndoles el testimonio a ustedes, ¿cómo fue la respuesta de nosotros para venir hasta acá a hacerles el servicio? Buenos días. Nosotros queremos darle las gracias a Bordados y Estampados Ágape, a don Gustavo, porque nos ha prestado un excelente servicio. Inmediatamente que los llamamos, él de una vez nos programó la visita y llegaron hasta acá y nos han enseñado muchas cosas nuevas y nos han dejado la máquina en perfectas condiciones. Y estas máquinas no es para dolores de cabeza, esto es para bordar continuamente. Entonces, bueno, pero espere para que hagamos el video. Les voy a mostrar qué es tornasol. Resulta que ellos acá hacen estos cojines. Estos cojines los hacen con aplique, los hacen con aplique y mire cómo queda el bordado. Y entonces, el servir, el servir nos da esto, visualizar muchas cosas. Ellos acá compartieron conmigo, compran este papel. Este papel es un tornasol, esos son unas hojas celofán, lo llaman en otros países. Y mire, lo ponen acá y lo hacen en forma de aplique y al bordado le ponen como en punta cruz. Lo mismo que tiene el bordado acá de la señora Yulitza. Entonces, estamos en Fresno y acá nos dimos como esa sorpresa y también nos llevamos el testimonio de que el servicio se les brindó, es una máquina nueva. El detalle es que esto me cose hasta piedra. Yo siempre lo digo. ¿Por qué? Si yo le pongo algo acá, ella me va a partir la aguja, me va a pasar lo que sea. Pero por favor, siempre medir, medir, medir. Cada que yo voy a hacer mi bordado, tengo que medir. Esto para las personas que están nuevas en el negocio del bordado. Pero a las personas que ya lleven su tiempo, ya eso ya lo tienen claro. Pero lo del tornasol, creo que está muy bueno. Por favor, suscribirse al canal y los que ya lo hayan hecho o no tengan otra técnica, también comentar ahí. Muchas gracias, señora Yulitza. Muchas gracias, señora Diana. Bueno, muy amables. Nos quedamos felices con su visita y con todo lo que aprendimos y con la máquina trabajando excelentemente. Hoy es domingo, ¿cierto? Sí, señor. Hoy es domingo. Y a las 7 de la mañana ya estaban acá. Ah, güey. Muchas gracias y por favor, suscríbanse. Gracias. Gracias.